El Ayuntamiento no había pagado la totalidad de las cuotas que se exigían desde este grupo Ciudades de Patrimonio y resulta que ahora, con cargo a los próximos presupuestos, este actual presupuesto 2013 y con cargo al 2014, 2015 y 2016, va a abonar complementariamente esta deuda que se mantenía con este grupo de Ciudades de Patrimonio. Como verán ustedes, es una forma de pago aplazado, no sé si diferido, pero desde luego aplazado en el tiempo de esta deuda mantenida. Pero es que, además, esto unido a lo que otros 300.000 euros que encajan también en este mismo presupuesto, que forman parte, si además añadimos los 540.000 euros del Cerro de San Vicente y otras muchas más, supone que los resultados presupuestarios con los que se han liquidado los ejercicios anteriores no eran los reales. Ni el superávit que se comunicó, se dijo que se obtenía respecto del ejercicio presupuestario 2012 ni 2011 eran los adecuados porque faltaba por incorporar parte de las deudas que ahora mismo se están reconociendo. Gracias. 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 Gracias.